Ser jefe no es fácil, cuesta ser jefe, porque uno se encuentra con trabajadores muy buenos, otros más o menos y algunos peores. Pero cuando el jefe entra a las instalaciones de la empresa o a la clínica o a la oficina, de la índole que sea, se oye a veces entre los compañeros un murmullo, aguas, aguas, ya entró el vampiro. Le ponen unos apodos a los jefes que denotan menosprecio, que denotan falta de respeto, que denotan rebelión. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia las autoridades superiores, hacia nuestros jefes, hacia los que están encima de nosotros? Ya estudiamos la porción de la Escritura de 1 Pedro 2, 13 al 17. En ella vimos que Pedro le ordena a todos los creyentes a someterse por causa del Señor, a toda autoridad humana, rey o gobernantes, y darle, y a darle el debido respeto a todos. Amar a los hermanos, a temer a Dios y a respetar al Rey. ¿Recuerda este pasaje? Bueno, leámoslo rápidamente. 1 Pedro 2, 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Ahora, Pedro nos habla sobre la importancia de someternos tanto a nuestros superiores en el trabajo, sin importar si ellos son buenos y comprensivos o insoportables. Aquí se menciona la palabra criados y amos. Pero toda la enseñanza se aplica exactamente a todo trabajador. Así que, en primer lugar, el creyente es llamado a someterse con respeto a sus superiores en el trabajo. Primera Pedro 2, 18. Dice, criados, sometanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio, que por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Someterse con todo respeto a nuestras autoridades no depende de si en la autoridad es amable o iracunda, justa o injusta. Nuestra responsabilidad es respetar. Si usted tiene como jefe a una señora que es más masacre que Jezabel, no le queda más remedio que respetarla. Ella tiene que resolver su problema y corregir su conducta y su maltrato para comportarse debidamente como jefa. Pero como subalternos, tenemos la responsabilidad de someternos con respeto. Claro, algunos dirán, no, es que es más fácil respetar al jefe tal. ¿Por qué ese jefe tal llega tan tarde como nosotros, chupa con nosotros y reparte las mordidas con nosotros? No todos los jefes son comprensivos. Hay algunos que son muy incomprensivos. Pero nuestra responsabilidad es respetar. Estamos en una época en la que podemos decir, no, es que en la época de Pedro, el imperio romano tenía subyugados a todos y los esclavos tenían que aguantarse. Pero ahora tenemos los derechos humanos y tenemos derecho a libertad de expresión. Sí, pero ese derecho a libertad de expresión no le da derecho a sus hijos a que le falten a ustedes respeto como jefe de su casa. Hoy se ha perdido el respeto a los jefes de la casa, ya no se respeta a los papás, ya no se respeta a las mamás, ya no se respeta a los abuelos. Hay una pérdida de valores y de respeto increíble. Y es porque nosotros mismos no estamos dando un buen ejemplo. Llegamos a nuestra casa y hablamos mal de nuestros jefes. Allá en la mesa con la familia y con los hijos oyendo, hablamos pestes de nuestros jefes. Nos referimos a ellos de una manera irrespetuosa. Hablamos pestes de nuestras autoridades. Hablamos mal de todos aquellos que son nuestros superiores. Y por eso estamos dándole a nuestros hijos un mal ejemplo. Porque luego empiezan ellos también a hablar mal de su papá, de su mamá y de sus abuelos. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de mantener una actitud de sumisión con todo respeto a nuestros jefes, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Por qué? Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. A veces nos toca sufrir injustamente. Desvelos, madrugadas, tráfico, trabajo excesivo, horas pesadas, pero es eso. O estar desempleado. A veces no nos queda más que hacerle frente a las penalidades que pueda producir el trabajo. No hay pan fácil. Usted dirá, el panadero a las once de la mañana durmiendo, dichoso. Sí, pero a las dos de la mañana estaba haciendo el pan. Ay, dichoso el policía municipal de tránsito. Ahí la calle se la pasa todo el día. Sí, mañana cuando los miren, acuérdense de ellos. Usted va a pasar, los va a ver, tragando gases venenosos todo el día, llevando sol, llevando lluvia y unas maltratadas que le dan algunos que no respetan a esa autoridad. Tenemos que respetar a esa autoridad. Si no fuera por estos elementos, tendríamos un verdadero caos en la ciudad. Claro, cuando usted está sentado de este minuto y dice, es que yo ya tengo vista a la policía. Esta es la misma. Por mí detiene todo el tráfico. Tenemos entonces cada día la oportunidad de poner en práctica una buena actitud ante las autoridades superiores. No tenemos mérito alguno ante Dios cuando sufrimos. Solo existe cuando se nos trata mal por hacer el bien. Versículo 19 dice, Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. No es fácil ser juez. Los jueces siempre van a quedar bien con una parte y mal con la otra parte. No es fácil. A Pablo y a Silas los metieron presos. Los azotaron. Los metieron al cepo. Pasaron ahí presos por predicar el Evangelio. Ese tipo de penalidades tiene mérito delante del Señor. Pero hay otros que están presos no por causa del Señor, sino por sus propias culpas. Y en esos casos, ese sufrimiento no tiene ningún mérito. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? Someternos a las autoridades. A los jueces justos. Y también a los injustos. Entre más usted proteste ante el juez, más penalidades le va a poner. Entonces, la actitud es muy importante ante las autoridades y tiene que haber de parte nuestra una buena actitud ante el sufrimiento. Porque Cristo sufrió por nosotros dándonos el ejemplo para que sigamos sus pasos. Si alguien sufrió, fue Jesús. Sufrió un juicio ilegal. Sufrió un juicio con testigos falsos. Sufrió un juicio con falsas acusaciones, con calumnias. Y sin embargo, aceptó su sufrimiento con una buena actitud. Primera Pedro 2.21 dice Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecían, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. El mayor problema que tenemos nosotros los seres humanos es un problema de falta de control de nuestra lengua. Los más grandes conflictos que hemos tenido con compañeros de trabajo, con subalternos, con superiores, con nuestra esposa, con nuestra suegra, con mucha gente, ha sido por no aprender la buena actitud de Jesús de enmudecer y no abrir nuestra boca. Jesucristo sí aprendió a controlar su boca. Dice en Isaías 53, 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. decimos que se necesitan dos para bailar un tango. ¿Por qué es que nos enredamos en discusiones siempre en la casa? Porque usted dice y ella abre la boca y dice y dice cosas peores o porque ella dice y usted abre la boca y no se queda con nada. Entonces, el uno y el otro se enfrascan en una discusión que los lleva a gritos, a veces a golpes, que no es el camino a seguir, pero es lamentablemente lo que ocurre en muchas familias. Por eso, si aprendemos nosotros a hacer uso del fruto del Espíritu que incluye lo que se llama dominio propio, templanza, paciencia, tolerancia, bondad, amor, paz, en fin, todos los gajos del fruto del Espíritu. Eso ayuda mucho. Dígale, por favor, a su vecino, ora para que ya no abra más la boca. Como decía uno, una persona, yo tengo boca de calcetín, decía, solo la abro para meter la pata. Santiago dice que nuestra lengua es como un pequeño fuego que puede producir un gran incendio. incendio. Hace poco estaba, creo que todavía andan partes de Australia con incendios. ¿Cómo comienza un incendio? Pequeño fuego. Alguien fumando tiró la colilla del cigarrillo sin apagar y esa colilla empezó un gran incendio. Alguien se puso a hacer un churrasco ahí en el parque y en vez de apagarlo bien al terminar, dejó ahí un poquito de fuego encendido, vino el aire, sopló y causó el incendio. Una palabra es suficiente para causar un gran desastre en las relaciones entre una persona y otra. Y no tengo que convencerlos de eso porque todos somos culpables de haber abierto la boca y metido la pata alguna vez. Todos somos culpables de haber ofendido alguna vez a una persona, sea nuestro amigo, sea nuestro cónyuge, sea nuestro compañero y por eso debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Por eso Pedro usa como ejemplo a Jesús porque Jesús dice fue como cordero llevado al matadero que enmudeció y no abrió su boca. Propóngase a controlar su lengua. Dice que el freno de los caballos es un accesorio pequeño pero ese pequeño freno de la boca de los caballos controla la dirección del caballo. El jinete agarra las riendas del caballo y lo lleva a donde quiera ¿por qué? Porque le pone un freno en la boca. Nuestra oración debe ser al Señor Señor ponme un freno en la boca. Algunos dicen mire antes de hablar cuente hasta diez porque ni siquiera nos han dicho algo y ya estamos con la respuesta y nosotros por lo general damos respuestas destructivas ofensivas y eso nos hace perder la amistad y ganar la discusión porque a veces ganamos la discusión pero perdemos la relación y de que sirve ganar una discusión y perder una buena relación y perder a un amigo de toda la vida por una discusión perder a su cónyuge para toda la vida por una discusión ah mis hermanos y ahora no necesariamente solo con la lengua ahora que todos ponemos Whatsapp escribimos cosas que nos convienen de repente escribimos algo que hace que nuestra relación con aquella persona se enfríe ¿por qué? porque escribimos lo que no deberíamos haber escrito y pusimos una barrera que ahora nos mantiene más alejados ahora mis hermanos dice la escritura que Jesús es nuestro sustituto nuestro salvador en la cruz dice el mismo en su cuerpo igual va a nuestros pecados 1 Pedro 2 24 para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados antes eran ustedes como ovejas descarriadas pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas Jesús es el pastor que cuida nuestras vidas antes de haberle reconocido a él como nuestro señor y salvador personal nuestra vida era totalmente fuera del camino perdidos en el espacio lejos de la ruta descarriados pero Jesucristo ahora nos ha encontrado y nos ha dado un camino a seguir no es fácil ser oveja el salmo 23 tan famoso como es tiene grandes enseñanzas dice el señor es mi pastor nada me falta cuanto pueden decir con propiedad que el señor ha provisto todo lo que necesitamos hasta el día de hoy él es nuestro pastor y se encarga de que tengamos todo lo necesario para vivir todo pero todo empieza en reconocer que él es mi pastor en primer lugar es el señor el dueño absoluto de todo el señor es mi pastor nada me falta cuando yo lo reconozco a Dios como mi pastor aseguro que él es mi fuente de provisión dice en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce las ovejas necesitan de un pastor porque no tienen como defenderse no tienen garras tampoco tienen como morder de manera agresiva y por eso necesita un pastor que la defienda la visión de las ovejas es corta pocos metros de distancia ya no distinguen el oído es más afinado por eso Jesucristo dice yo soy el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y me siguen y hemos visto en rebaños en mercados donde se juntan de varios pastores que aunque estén revueltas las ovejas el pastor tiene un silbido particular un grito particular al que están acostumbradas sus ovejas y cuando él la silba todas las que son de su rebaño salen para buscarlo en lo natural y en lo espiritual es igual ahora cuando dice que nos pone junto a aguas de reposo en aguas quietas eso es importante porque las ovejas son criadas en primer lugar para el sacrificio en el templo de Israel y además para producir lana y una oveja lanuda se pone a tomar agua va en un río caudaloso que brinca mucho el agua al rato se salpica tanto de agua su lana que ya no se puede enderezar y se va Dios y con la oveja va de trompita pues pero todo no se va por eso el pastor tiene que buscar lugares donde el agua que va a beber la oveja esa agua de reposo que no la salpique para que no se ponga con mucho peso y no se vaya de trompa ahora yo tengo que seguir el ejemplo del Señor que es lo que hace el buen pastor con sus ovejas cuando están las nubes las trasquilan una oveja bien trasquilada es una oveja fresca feliz y sonriente por eso la Biblia dice que Dios ama al dador que alegre imagínese usted con un saco o un abrigo de esos de lana en escuintla en el mes de marzo como se sentiría usted desesperado angustiado lo mismo pasa cuando la gente se llena de mucha lana se desespera se angustia se preocupa tiene tanta lana que ya no duerme solo pensando en que va a pasar con su lana y cuando la oveja tiene tanta lana se le viene encima de la cara y la lana misma le tapa la vista y ya no sabe por donde anda y se descarría la parábola del sembrador dice que cierta semilla cayó junto a espinos que crecieron y ahogaron la palabra y eso que quiere decir le dijeron a eso quiere decir que los afanes de esta vida y los negocios de este mundo pueden ahogar la palabra del Señor en nosotros por eso cada vez que usted viene a la iglesia yo con mucho gusto lo tranquilo porque la lana que usted tiene no es para usted sabe para quien es es para el Señor además dice Pablo yo con mi ejemplo les he enseñado que hay que trabajar duro para tener con que ayudar a los necesitados ah que hermoso bueno muchas cosas lindas de las ovejas también dice que Jesús yo conozco mis ovejas por nombre y se llama a la chatilla y se acerca una ovejita el pastor la caricia llama a la gordita y llega la ovejota la saluda de la caricia si yo se lo que es eso por eso yo abrazo a todas mis ovejas y les doy un fuerte apretón de manos porque necesitamos amarnos los unos a los otros y aquí en la frater siempre es navidad que hay abrazo para todos a usted no lo quieren ver ni en pintura en su casa pero aquí en la iglesia si aquí lo queremos aunque todos digan que usted es feo el señor no distingue por rangos por clases por eso nuestra responsabilidad es amar a aquellos que están en autoridad sobre nosotros y respetarnos primero Pedro 2 25 antes eran ustedes como ovejas descarriadas pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas desde que hemos reconocido a Cristo como nuestro señor y salvador personal el cuida de nuestras vidas mis hermanos el cuida de nuestras vidas hay algunos aquí que ya tenemos muchas historias que contar de como el señor ha cuidado de nuestras vidas nos han puesto una pistola en frente nos ha pasado un autobús encima del carro nos han abierto el corazón de par en par ha pasado lo que sea pero el señor ha cuidado nuestras vidas y el día que usted se muera el señor enviará a sus ángeles para que lo acompañen y lo lleven a la presencia del señor así que como decimos entre amigos tranquilo Camilo el señor el señor nos cuida si hay problemas en el mundo ahora hay allá en Wuhan el coronavirus coronavirus el virus que sea Jesús pagó el precio en la cruz del calvario hermanos y de algo se tiene uno que morir verdad pero eso sí a mí me consta que el señor cuida de nuestras vidas pongámonos de pie Padre nuestro gracias por haber enviado a Jesucristo tu hijo amado a buscarnos como a ovejas descarriadas hasta encontrarnos llevarnos de vuelta al redil para estar protegidos por tu mano poderosa estar alimentados y cuidados con todo tu amor hoy señor de veras nos rendimos a ti y por esa responsabilidad que tenemos para contigo señor es que tenemos que tomar una actitud de sometimiento y respeto a nuestras autoridades ayúdanos señor para corregir nuestras malas actitudes y comportarnos de tal manera que nuestra conducta traiga honra y gloria a tu nombre y paz a nuestros corazones aun cuando estemos en medio de la tormenta mientras meditamos en oración por unos instantes más pregunto es probable que hay alguna persona aquí que necesita que el señor la traiga de nuevo al camino se ha descarriado quizás se ha alejado del señor y hoy necesita que Dios la reciba de nuevo en sus brazos de amor si usted es una persona que sabe que necesita el perdón de Dios y el amor de Dios para poder seguir adelante en esta vida que se ha tornado difícil quizás yo le animo a que reconozca a Jesús como su pastor como su salvador y aproveche que el dio su vida a la cruz del calvario para darle a usted salvación y vida eterna si hay alguien que necesita reconocer a Jesús como su señor y salvador personal indíquemelo ahí donde está poniendo una mano en alto rápidamente y con gusto vamos a orar con usted veo tu mano joven veo tu mano señorita hay alguno más por favor ponga su mano en alto ahí donde se encuentra rápidamente hay alguien más vamos a orar por este grupo de personas por favor oren conmigo en voz audible esta oración digamos así juntos padre nuestro reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados perdóname señor por todas mis culpas confieso que creo que Jesús es el hijo de Dios que murió en la cruz del calvario fue sepultado fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios padre toma mi vida y transformala lléname con tu espíritu santo señor y dame el poder para vencer te lo ruego en el nombre de Jesús amén amén esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org ciudad de Guatemala año a nuestro Profera Básana Básana de Estados Unidos Universidad de Santa reflects ena